Al final lo que hizo fue levantarse, se puso un trapo en la cabeza con todas sus fuerzas en cuanto encontró una posibilidad de poder moverse. Estuvo rehabilitándose en su casa, pobre supernena. Ahora ha vuelto al lugar donde se hizo daño para ver si encuentra alguna persona que le acompañe en su sentimiento. ¡Oh, baby, baby! ¡Cuánto te quiero! ¡Eres el más guapo! Y además el más apuesto. Me he visto uno mejor. Y con esa cara de enfadado estás tan sexy. No, que va. El más sexy es Tom, que parece ser el que está más bueno y tiene la tableta más dura. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda!